gente cómo están aquí bernardo becerra nuevamente y pues hoy le traigo un nuevo vídeo que va a ser para el norte el día de uno así que pues ahorita voy a entrar al festival y ahorita les voy a enseñar cómo está así que acompáñenme y quédense viendo el vídeo bueno pues ya entramos ahora sí que es el día 1 y ahorita les voy a mostrar cómo está el festival ya saben les voy a mostrar los escenarios los todo lo que va a ver así que bueno ahorita vamos caminando así que lo voy a enseñar cómo está el pan norte día 1 bueno pues ya voy a enseñarles el primer escenario que es el que está en la entrada 6 es el decate que el tercer creo que este es el escenario tercer así que bueno déjenme les muestro el escenario no sé quién esté tocando ahorita yo nada más estoy esperando para ver a velanova que es mi hit hoy así que déjenme les muestro el escenario el escenario tercer hoy volvieron a hacer cambio de escenario bueno de acomodos porque bueno ahorita les voy a enseñar el que sigue es el villa maravilla que para mi gusto o para mí no sé me gustó el nuevo diseño que trae lo vi en vídeos así que déjenme se lo muestro el villa maravilla que este año lo cambiaron también un poquito el lugar lo pusieron un lugar más grande así que déjenme les muestro el villa maravilla i la verdad que me encantó el nuevo escenario de villa maravilla la verdad ya le hacía falta una renovada porque estaba un poquito ciclado el otro pero me gusta ahorita voy a venir a ver aquí a mariano hoy viernes y a infected mushroom que la verdad siempre les he tenido ganas de verlos así que pues bueno ahorita voy a ir al otro escenario que está aquí cerca que es creo que es el pacardí dice déjenme se les enseño bueno ya saben que en esta parte donde está el escenario donde está el escenario el de aquí que es el pacardí antes era lo ice creo que este es lo aces la verdad no recuerdo y acá atrás todo esto es la zona de food trucks bueno una una de las tantas zonas de food trucks pues le está haciendo recorrido rápido la verdad porque yo quiero ir a ver a velanova y lo que me tardo caminando y grabando pues bueno así que ahorita voy a voy a ir al pilos bar que también lo cambiaron de lugar ah no no es cierto el acústico el acústico está aquí en donde estaba el pilos así que déjenme les diseño también el acústico y no se me lo diga en canciones tristes no quiero hacer una canción que raro que no esté la típica garra del pan norte ahora está una madre que dice ser imprescindente miren pero me déjenme el pongo sin la luz del sol porque esto es lo nuevo que pusieron el lugar de la garra pues la verdad está medio x pero bueno está bien no hay ningún problema así que ahorita voy a ir al pilos que lo pusieron en la nave lewis porque extrañamente cerraron una área donde tenían el escenario oasis macardí de aquel lado miren para allá está el macardí estaba el oasis y aquí está la nave lewis no acá no sé por dónde pero bueno ahorita se los grabo déjenme voy para allá recuerden también que hay un chingo de actividades que pueden hacer aquí para ganarse cosas ya sea comida postres algunas cosillas extras no sé a veces te regalan ropas una vez me iba a ganar un vuelo en viva pero no alcancé a ganar completamente bueno miren ya traigo mi bebida rica la verdad que es como de frutas es no la verdad que está súper rica está súper refrescante y espero no enfermarme como el año pasado que el último día vine pero no estuve presente porque la verdad me sentí muy mal así que échenme la buena vibra así que déjenme les enseño el pilos bar bueno ya me mandaron de regreso porque según yo bueno según el mapa venía que el pilos estaba dentro de la nave lewis que está aquí atrás y no está en donde estaba él el oasis o el acústico que a veces lo ponían así que bueno déjenme voy por acá porque ahorita ya no sé cuánto falta no he visto mi reloj para ir a ver a la nueva god como dicen así que acompáñenme a ver el pilos bar ya saben el pilos es una cantina aquí pueden venir a echar su ducheve como una típica cantina con sillas aquí así pueden ver miren es más como que para venir a relajarse mientras está lo muero bueno cuando hay parafara cosas así si te gusta esa música la norteña miren ahorita no hay nadie pero este es el pilos bar no sé ni quiénes van a estar aquí porque la verdad no son mis gustos pero pues les voy a venir a grabar la verdad estoy pensando en grabar peso pluma a mí no me gusta pero sé que la gente sí así que a lo mejor y les grabo un poquito pero bueno vamos a ver los otros escenarios que faltan acuérdense también que muchas zonas para descansar por ejemplo como estos colchoncitos que he grabado yo por aquí estaban los bebederos acuérdense que en realidad el agua no es lo que me enfermó y mucha gente afirma que fue el agua la verdad mucha gente tomó agua de estos lugares y pues no a todos les pasó lo mismo así que es más que nada todo o sea comes al aire libre cae tierra este no sé mugrero no te lavas bien las manos con muchas cosas se influyen porque mucha gente se enferma y es normal en todos los festivales siempre se enferma por alguna u otra razón así que ahorita voy a ir al escenario tecate tecate quién sabe qué creo que es el rojo no me acuerdo del nombre ahorita que aquí se los pongo y se me ha olvidado decirles aquí les voy a dejar mis redes sociales para que me sigan se me ha olvidado en el inicio así que bueno vamos para allá para el escenario y luego después nos vamos al escenario principal hay no manchen hay un chorro de gente y creo que todos vamos a donde mismo para el principal y ahora la estructura que pusieron medios como una esfera no la he visto de cerca me quisiera tomar una foto pero ahorita no tengo tiempo porque quiero correr 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 pero todo un nuevo para ya miren pero bueno ni modo se va a poder el chiste es ir a ver a velanova y ahora sí miren aquí les enseño el tecate light tecate light y el tecate sorpresa el sorpresa es este y el tecate light es acá que supuestamente la pantalla más grande de no sé qué chingados de toda latinoamérica algo así así que pues bueno no me voy a quedar tan lejos del de aquí del sorpresa porque acabándose velanova creo que empieza el sorpresa así que pues voy a estar como por esta zona así que bueno ahorita que empiezo y les empiezo a grabar ah ah y ahorita todavía sigue cantando velanova pero ya me vine aquí al escenario sorpresa porque ya casi va a faltan como unos 15-20 minutos así que si buscamos en la nueva mientras espero aquí bien cerquita del escenario este así que vamos a ver a que termine la nueva y a ver quién es el primer artista sorpresa de la noche o 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahorita voy a ir a ver a Mariana Bob, pero primero voy a grabar el club social porque no lo había grabado, así que vamos por allá. ¡Suscríbete al canal! La verdad hay mucha gente y pues ahorita ya les grabé un poquito del club social que no les había grabado y pues ahorita vamos a ver a la Mariana Bob aquí en el Villa Maravilla, así que vamos a bailar un ratito. ¡Suscríbete al canal! voy corriendo porque casi me arruco voy corriendo porque por quedarme a ver el set completo de María Rabó falta como 5 minutos 4 minutos para el sorpresa así que a ver si llegamos ya falta un minuto un minuto para el sorpresa, casi llego bueno pues ya alcance a llegar es el Javi el segundo artista la verdad que no es mi hit de ese pedo ya les grabé tantito y ya me voy así que ahorita voy a ver que más voy a hacer oigan ahorita vine a unos baños hay filotototas enormes así que ahorita voy a ir a buscar otro baño porque creo que todos están muy llenos así que bueno voy a seguir viendo a ver que voy a hacer ahorita mientras no hay nadie que quiera ver yo creo que voy a descansar un ratito la verdad miren no me acordaba que estaba la silent party así que vamos a entrar bueno ya tengo los audífonos así que vamos a escuchar la musiquita la musiquita ¡Suscríbete! 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 El rojo original que es el rojo que está acá atrás no se ve, pero está allá pero no hay nada así que voy a esperar un ratito para que empiece quien vaya a estar, ni sé ni quién es ahorita los voy a grabar, la verdad que si no han venido la verdad que vengan, la verdad es muy chido el pan norte, está muy grande el festival y sí se los recomiendo mucho, así que déjenme casar un ratito y ahorita les digo algo más Si tu me lo pides no me falta bonito Tu puse el vi para querer algo linda que pueda despertar La chocla Bueno, ahorita ya ando entrando en la zona de los food trucks Porque ya son como casi las 10, 9 y media, 10 no se Y nadie de aquí quiera ver, así que ahorita voy a ver que voy a comer Porque la verdad traigo muchísima hambre, así que vamos a buscar Bueno pues ya por fin, después de un buen rato compre una pizza En 110 y un refresco en 50 pesos, así que fueron 160 El refresco está en 50 pesos, la chévere creo que estaba en 130 pesos Así que pues para cuando vengan háganle los cálculos Si toman mucho, si no toman tanto Yo pues nada más he hecho una sola comida en todo el día Así que pues por eso me va bien Digo ya depende de cada quien, mucha gente ni siquiera come Pero bueno, déjame le como, descanso y luego le sigo grabando Bueno pues ya acabé de cenar, acabé de descansar Y acaban de cancelar que Kendrick Lamarck no va a tocar Así que peso pluma Va a extender su horario y de ahorro va a cambiarse de escenario Y pues bueno miren de este lado, aquí está la zona de postres Y pues este, me cerré la camisa Porque la verdad ya está siendo fresco, se siente fresquecito Y más aquí en el parque Y ya mejor me moví porque si no me va a dar mucho frío y sentado Así que ahorita que me dé calor Y ahorita ya voy a empezar a grabar Y pues bueno, ahorita les sigo mostrando más Por cierto no les grabé la tienda oficial hoy Así que se las voy a grabar para el video de mañana Así que bueno, ahorita voy a ir al Pilos Creo que está, no sé quién esté Pero ahorita se los pongo aquí Así que bueno, ahorita voy a ir al Pilos Así que bueno, ahorita voy a ir al Pilos Así que bueno, ahorita voy a ir al Pilos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bye!